hola amigos y amigas como están bienvenidos a mi canal mi nombre es lourdes navarro lulu navarro para las amigas y estás en el canal de tejiendo con lulus en esta ocasión chicas les traigo para compartir con ustedes un proyecto de un gorro pero también enseñándoles una puntada muy sencilla pero muy bonita anteriormente en los vídeos de puntadas si no has visto ese vídeo te invito a que lo veas les enseñe el punto de arroz es ese arroz sencillo en esta ocasión te voy a enseñar el punto de arroz doble el punto de arroz dobles es muy parecido a obviamente al arroz sencillo pero como su nombre lo dice pues lo vamos a tejer doble para que tenga una nueva forma de cómo se va a ver entonces los materiales que voy a estar usando para este proyecto van a ser estambre grueso de este que le llamo bulky en color cremita voy a estar usando agujas gruesas claro que sí y como no tiene número le vamos a tantear que aquí van a ser del número sí chicas son como ven son del 10 10 y medio 11 vienen siendo del número 12 voy a estar usando agujas circulares pero no voy a trabajar el trabajo en circulares porque la puntada se puede hacer en la aguja circulares también pero quiero que vean primero la puntada antes de enlazarnos con esta en en una en una puntada circular entonces voy a hacer la talla de dos a cuatro años la cual nos mide de circunferencia aquí les va a aparecer la talla de las circunferencias bueno entonces como vamos a hacerla vamos a dejar 50 centímetros de circunferencia para el gorrito y lo vamos a medir después en la tabla en la cinta métrica pero el elástico pues obviamente nos tiene que quedar un poco más pequeño entonces le voy a montar a este el equivalente a 40 puntos porque el estambre es grueso dependiendo del número de estambre y grosor de agujas que vayas a elegir entonces van a ser los puntos que vas a poner al final para el resorte este yo le voy a dejar en este 40 o 45 centímetros para que me quede más angosto que el que el tejido como no voy a cambiar de agujas lo que voy a hacer es dejar 40 puntos 8 9 y 10 y así hasta completar los 40 puntos bueno pues al final le viene dejando los 40 puntos más dos puntos extras para que nos sirvan de puntos de orilla porque este gorro o recuérdate que no lo voy a tejer circular para que vayas aprendiendo a tejer primero en recto así que después de haber tejido los 40 puntos vamos a hacer un resorte de doble es decir que voy a dejar pasar el punto sin tejer primero y luego voy a empezar tejiendo dos puntos en revés 1 y 2 luego voy a tejer dos puntos derechos 1 y 2 dejó dos puntos en revés nuevamente y dos puntos derechos repito esta secuencia de puntos tejiendo dos revés dos derechos los revés dos derechos hasta terminar la vuelta y 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 terminamos la vuelta y el último punto lo tejo en revés como recomendación para hacer los resortes siempre que vayas a montar puntos trata de dejarlos en pares nunca los dejes en puntos que no vayan a ser pares es decir 37 36 55 siempre tienen que ser números pares como 40 42 46 y así hasta los puntos que tú deseas pero que todos sean números pares y se deja de recomendación dos puntos extras para los puntos de orilla que nos van a después ayudar a unir la pieza tejimos el punto de revés de la vuelta anterior como último punto para la orilla y cuando volvamos a la vuelta de ida es decir esta vamos a tejer este punto sin tejer para que para que nos vaya sirviendo ya como punto de orilla y vuelvo a empezar la vuelta como los puntos como se presentan había haciendo que esta es la vuelta de regreso la entonces mire había hecho que la vuelta de ida pues si vuelta de ida y de regreso entonces mire aquí vamos dos puntos de revés que se presentan y luego vuelven a presentarse dos puntos en derecho vamos a tejer los puntos tal y como los vayas viendo donde vean los puntos de revés teje puntos en revés y donde veas puntos en derecho pues vamos a tejer puntos en derecho y así hasta terminar esta segunda vuelta o hilera como le llames de punto de resorte una de las ventajas que va a ayudar este estambre bulky es que vamos a terminar muy pronto nuestro proyecto porque pues el punto queda muy grande y pues ayuda aventajar mucho a las vueltas a diferencia de cuando tejemos con estambre delgadito y agujas pues obviamente acorde al grosor del estambre y así vas distinguiendo puntos derechos puntos revés en forma de resorte de dos en dos ahora esta tercera vuelta que viene siendo la vuelta que vamos a hacer vuelta de ida vuelta de regreso vuelta de ida y vuelta de regreso cómo vas a distinguir las vueltas de ida la hebrita que tú dejaste es al principio que sobró cuando montaste los puntos son los que te van a dirigir la vuelta de ida o la vuelta de enfrente y la vuelta de atrás entonces miren vamos otra vez nuevamente a hacer la vuelta de ida haciendo el punto de orilla sin tejer moviendo nuestra iba hacia frente y volviendo a tejer los puntos como se presentan para continuar haciendo la altura de este gorro que vamos a hacer en dos agujas ah 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 entonces aquí he tejido tres vueltas voy a continuar tejiendo otras tres vueltas más para que en un total me dan de seis y termine mis vueltas con la hebra esta que es la que me va a indicar el derecho y el revés del proyecto bueno aquí está terminado nuestro resorte de seis vueltas con este estambre murky el el grosor del del elástico o resorte me ha quedado de cinco centímetros entonces tú llega hasta cinco centímetros lo que hayas tejido según dependiendo del estambre que vayas a usar y miren yo la verdad me ha acomodado mucho a tejer aunque sea mis productos mis proyectos en recto con agujas circulares porque de esa manera a mí no se me andan cayendo las agujas a el proyecto no se me hace tan pesado así que como una recomendación del vídeo pues si puedes conseguir agujas circulares que te pueden ayudar tanto para tejer en recto como para tejer en circular pues estaría perfecto bueno hemos llegado al inicio de nuestro proyecto donde vamos a empezar la vuelta de ida para allá hacer el tejido entonces lo que vamos a hacer en esta vuelta vamos a tejer punto sin tejer y vamos a tejer el primer punto en derecho luego el siguiente punto lo vamos a tejer punto de revés siguiente punto punto en derecho y el siguiente punto en revés punto derecho punto en revés punto derecho punto en revés punto derecho punto revés y así vas a terminar esta secuencia de punto derecho punto revés punto derecho punto revés hasta terminar la vuelta 된ta de esta vuelta aunque me quedó el punto en revés al último también teje tu punto de orilla en revés que eso nada tiene que ver con los puntos que vas tejiendo para el proyecto vamos a continuar con la vuelta de regreso y vamos a tejer el punto de orilla sin tejer entonces aquí ves que tenemos un punto en derecho también lo vas a tejer en derecho el siguiente punto lo vas a encontrar en revés también lo vas a tejer en el revés es decir vas a tejer todos los puntos como se presenta para la vuelta de regreso ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí ves que está un punto de derecho. Lo vamos a alternar ahora. En vez de poner un punto derecho sobre el punto derecho, vamos a poner un punto de revés. Y aquí donde está el punto de revés lo vamos a alternar con un punto en derecho. Donde vemos derecho ponemos revés. Donde vemos revés ponemos derecho. A esto se le llama alternación de puntos porque estás poniendo los puntos contrarios a como los tejiste de la vuelta anterior. Entonces vamos a tejer esta vuelta alternando los puntos poniendo contrario a lo que tejiste a la vuelta anterior. Música Bueno pues aquí ya le he llegado a la altura. De lo que deseo para el gorrito de esta talla de 12 meses a 2 años. Y me ha quedado de 15 centímetros de alto. Ah, tiene que quedar entre 17 o 18. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a hacerle ya la terminación para poderlo cerrar. Y si yo lo cierro con todos estos puntos, pues no va a quedar tan mal. Pero voy a hacerle una terminación que quede como ajustadita, tipo resorte. Para que los puntos queden más ajustados. No se vea mucho volumen a la hora de cerrar los puntos. Y tengan una decoración bonita. Entonces miren, así es como se ve la puntada del punto de arroz doble. Una vez que tú la vas aventajando, quedan como estos pequeños nuditos que se ven bien, bien bonitos. La verdad, luce muchísimo. Es una puntada muy fácil para mí y yo digo que te luce tanto en colchitas, como en este gorro, como en suéteres, prendas, lo que tú quieras. Hasta decoraciones también te puede servir muchísimo. Entonces aquí empezamos con resorte doble. Este resorte que vamos a hacer aquí como de cuatro vueltas nada más, no van a ser muchas. Lo vamos a hacer con resorte sencillo. Entonces paso un punto sin tejer. Vamos a tejer los puntos como se presentan nuevamente aquí. No, lo vamos a hacer contrario porque si no va a distorsionar el punto este que estamos haciendo. Lo vamos a alternar nuevamente tejiendo como que si estuviéramos haciendo la vuelta del punto nuevamente del punto arroz. Donde veas este punto revés, pues lo alternamos con punto derecho. Y donde vemos el punto derecho lo vamos a alternar con punto de revés. ¡Gracias! ¡Gracias! Y es como que si estuviéramos haciendo el mismo punto este. El punto punto de arroz doble porque vamos a tejer la vuelta nuevamente con los puntos como se presenta. Donde veas punto de revés lo tejemos en revés y donde veas punto de derecho lo tejemos en derecho. Y bien pareciera que estamos haciendo otro. Otra vuelta de punto arroz doble. ¡Gracias! 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 En esta siguiente vuelta vamos a volver nuevamente a tejer los puntos como se presentan. Donde veas derecho, tejes derecho. Y el siguiente punto lo tejemos en revés. Un derecho y un revés. Esta sería ya la tercera vuelta de cuatro que vamos a hacer. Con la vuelta de regreso completamos las cuatro. ¡Gracias! Y se terminó esta y la vuelta de regreso. Bueno, pues aquí he terminado las cuatro vueltas de punto derecho. Ya ahora sí he llegado al largo que necesito para la altura del gorro. Voy a cortar una hebra considerablemente un poquito larga para poder cerrar lo que viene siendo la vuelta. Y voy a ocupar la aguja estambrera. Normalmente en mis proyectos cierro con esta aguja estambrera metálica que tiene el hoyo grande. Pero como este estambre es bulky, es demasiado grueso, no entraría. O a lo mejor sí, muy difícilmente. Pero con estos ojos que yo me cargo me va a costar mucho trabajo. Entonces una aguja esta de hoyo grande, esta es de plástico. Totalmente son un poco frágiles y las das muy fuerte. Pero para este proyecto sí nos va a servir bastante bien. Entonces lo que voy a hacer es sacar todos los puntos y montarlos en la aguja estambrera. Voy a irlos pasando uno por uno. A la aguja para sacarlos. A la aguja para sacarlos. Y listo, aquí quedaron ya todos mis puntos traspasados a esta hebra. Vamos a jalarla. Sacando todos los puntos. Lo que voy a hacer ahora es ajustarla. Lo más que se pueda. No le hace que me quede un boquete así grande. Vamos a cerrar el gorro. Lo que voy a hacer es pasar nuevamente a los puntos. Para poder cerrar y aparte reforzar el gorrito. Vamos a ajustarlo muy bien para que quede completamente cerrado. En esta vuelta ya se cerró completamente mejor. Pero aún no sigue quedando un boquetito. Pero aún no sigue quedando un boquetito. Entonces vamos a darle una tercera vuelta. Y hasta una cuarta vuelta. Porque entre más vuelta le pongas el estambre va a quedar más grueso por dentro de los puntos. Y pues menos posibilidades tiene de que se te vaya a abrir. O que se te vaya a destijer. Esta es una de las maneras que tengo yo para cerrar los gorros. Tengo otra más. Esta es la que te estoy enseñando ahorita. Voy a dar una cuarta vuelta porque aún quedó un pequeño boquetito. Y es la última. Con esto yo pienso que terminamos de cerrarla perfectamente. Y como te digo acabamos de reforzar más. Que el gorro. ¿Ven? Que el gorro quede bien reforzadito. Y como te digo cuatro vueltas. El estambre de por sí ya está grueso. Difícilmente se nos llega a destijer. Listo. Cerrado. Ahora que vamos a hacer. Vamos a hacer el agarrar el gorro por los laterales. Y aquí se ve el punto de orilla que dejamos. Recuerda como queda. Así te debe de quedar. Los puntos de orilla. Entonces vamos a cerrarlo de esta manera. Va a ser sencillito. Vamos a pasar los puntos tomándolos. Por esos puntos de orilla. Los vamos a ir pasando de lado a lado. Atravesando las cedas. Tomo el siguiente punto. Y me regreso a donde saqué el otro punto. Tomo el siguiente punto. Y me regreso al punto donde saqué el punto de la hebra. Tomo el siguiente y me regreso al mismo punto. Y así me voy a ir recorriendo. Hasta ahorita no he jalado. Puedo ajustar un poquito el estambre. Para que esto te quede bien cerradito. Tomo el siguiente y me regreso al mismo punto. Tomo el siguiente y me regreso al mismo punto. Tomo el siguiente y me regreso al mismo punto. Ya por último remachamos. Y tratamos de esconder la hebra. Por aquí mismo donde hicimos los cerramientos de los puntos. Avanzo unos cuantos puntos y luego nuevamente me regreso. Y aquí corto. De esa manera ya quedó que cerrado nuestro gorro. Y vamos a esconder esta hebra también. Bueno, ya con las hebras bien escondidas vamos a voltear nuestro proyecto. Y así es como se ve. La unión. Que se nota un poco. Aquí es como se ve por la parte de enfrente. Y así es como nos ha quedado un gorrito para niño o niña de 12 meses a 2 años. Estira perfectamente bien. Entonces ya aquí nomás le pongo el pompón, la terminación y hemos terminado nuestro proyecto. Bueno amigas y amigos así es como quedó terminado nuestro gorrito. Con una puntada muy fácil. Al final le puse este pompón de peluche. Tú puedes omitir el pompón si quieres hacerlo igual como este de peluche o con el mismo estambre. Al final simplemente le puse esta etiquetita. Para que luciera y personalice nuestro trabajo. Y pues aquí ha quedado este hermoso gorrito. Espero te haya gustado, te haya encantado. Y pues tú y yo nos vemos en un próximo video con puntadas nuevas y nuevos proyectos. Recuerda suscribirte y no se te olvide de darle like, comentar y compartir. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.